MCE, Cursos Automotrices, Excelencia Capacitación Automotrices, Presenta Hola que tal compañeros, este video tutorial habla sobre el tema de identificación de transponders con ayuda de tango, ok, ok, exactamente de que estamos hablando por ejemplo vamos a saber como identificar un TP a un PCF o un igual TP a un TIRIS vamos a saber exactamente cual es la equivalencia y como leer estos chips con ayuda de tango por ejemplo vamos a colocar, vamos a colocar el que ya todos conocemos sabemos cual es exactamente su equivalencia, vamos a poner el famoso TP08 en el tango y vamos a dar clic en este icono que ya sabemos que significa la autodetección o exploración de llave ahora vamos a dar clic aquí y nos aparece Megamos 48 que es el TP08 este es de los transponders que muchos ya sabemos que es un Megamos 48 o el TP08 vamos a abrir nuestra lista que se les va a entregar en el curso y aquí aparece TP08 y como ya lo sabemos es un Megamos 48 o ID48 que nos funciona en las marcas Volkswagen y Volvo entre otras, vamos a minimizar y vamos a abrir de nuevo nuestro tango ahora para que sirve este botón, este botón sirve para la edición del transponder nos habilita la lectura, el bloqueo manual, el desbloqueo automático y la verificación de cripto incluso podemos ver que este transponder está no bloqueado, está virgen pero si estuviera bloqueado, damos clic aquí y lo desbloquea obviamente este transponder ya está desbloqueado, vamos a dar clic en leer entonces aquí ya nos mandó a la ventana de Megamos 48 vamos a colocar ahora otro transponder vamos a colocar un TP12RN vamos a ver que significa en realidad vamos a abrir nuestra manual y TP12RN es un PCF7936 esta lista es muy importante porque como lo vamos a ver en la parte 2 de nuestro curso de Tango y Orange estos programadores no nos van a pedir un TP12 nos van a pedir esto esto es muy importante esto que es el ID original no nos va a pedir un TP02, nos va a pedir un TIRIS 4C no nos va a pedir un TP30, nos va a pedir un TIRIS DST 4D no nos va a pedir un TP19, nos va a pedir TIRIS DST entonces dependiendo de esto nos tenemos que ir a este lado y conseguir nuestro transponder que nos solicite el programador entonces vamos a colocar un TP12RN y como lo mencionamos es un PCF7936 vamos a ver si estamos en lo correcto nos vamos a el botón de autodetectar y ahora en explorar llave y efectivamente es un PCF7936 nos vamos a la edición y damos lectura y por ejemplo en este caso no nos permite la edición ya que estos transponders al ser redireccionados tienen un password diferente al de fábrica por lo tanto no podemos editar nada al menos que sepamos este password este password es muy o extremadamente difícil de saberlo solo se podría buscar por medio del azar o ir colocando uno por uno pero el password es muy difícil de encontrar si lo supiéramos ya nos abriría o habilitaría esta edición para colocar algún password manualmente o modificar el ID lo que únicamente podemos modificar es el ID de nuestro transponder pero ese es otro tema ok, ahora vamos a colocar un un TP19 vamos a colocarlo y vamos a nuestra lista que es un TP19 nos dice que es un TIRIS DST plus 4D y D60 vamos a amenizar vamos a confirmar esto vamos a explorar llave y efectivamente TIRIS DST plus 4D y D60 entonces cuando veamos la segunda parte del curso vamos a ver que no nos va a pedir el TP19 nos va a pedir el TIRIS DST plus esto es muy importante que lo sepan diferenciar o más bien saber las equivalencias de los transponders porque si no se nos va a complicar el trabajo vamos a colocar ya por último un TP0 un TP02 vamos a buscarlo y ya tengo un TP02 vamos a colocarlo en nuestro tango vamos a abrir el software vamos a abrir nuestra lista y el TP02 es un TIRIS 4C este también es ya de los un poco más famosos muchos ya sabemos que el TP02 es un 4C pero vamos a minimizar y vamos a confirmar vámonos a ExploreKey y efectivamente TIRIS 4C vámonos a la edición leemos y aquí si podemos manipular manualmente ya que estos transponders no tienen ningún password o cripto podemos poner cualquier ID que queramos ok este tutorial fue de la identificación de transponders y equivalencias para tango nosotros somos JM Cerrajeros y MCE Cursos hasta luego suscríbete a la visita a la visita más chau y más típico chau chau